El caso de porzuno rompehuesos y matones A precio módico alquilamos hombre de acción Eso es lo que andamos buscando Porque aquí mi hermano Billy Robinson Que vive en un pueblo llamado Siete Muertos Usted sabe, ¿lo conoces? Siete Muertos Sí, es un pueblo que queda en la frontera entre Estados Unidos y México Pero no pertenece a ninguno de los dos países Porque ninguno de los dos quiere hacerse responsable de las fechorías que ocurren en ese pueblo ¿Y cuál es el problema de su hermano? Que mi hermano, que es un hombre rico Tuvo que abandonar el pueblo Porque un forajido llamado Richard R. Richard Le ha robado varias veces y pegado grandes palitas Y ahora le dijo que le va a cortar las orejas y se la va a tirar a los cachos Es verdad Y estoy dispuesto a pagar el pasaje en avión Y a abonarle mil dólares Al que sea capaz de darle su merecido a Richard R. Richard Mira una palabra más Hoy está de turno Pepe Galleta Un momentito Pepe Galleta El único guapo en camiseta ¿Usted vio esa canción que dice Ya todo está en calma, el músculo duerme? Sí Bueno, este No duerme nunca ¿A quién hay que bajarle los dientes? A nadie ¿A quién hay que romperle la cabeza? A nadie ¿Entonces para qué me llaman para hacerme perder el tiempo? Tengo la mano Mire, agarra la mano que se me va Se me va No le dije que se me va Mire Cómo tengo la muñeca En cortocircuito Oiga señor No gaste sus fríos con mi hermano Y ya que es tan bravo A ver si se anima a ir al pueblo llamado Siete Muertos En busca de un guapo que se llama Richard R. Richard Y darle su escarmiento Yo lo agarro así lo rompo todo A mí si me provocan, me gusta que me provoquen A usted le voy a romper el alma porque me provoca Yo lo provoco Usted me está provocando Yo lo provoqué ¿Qué dice aquí? Usted es un papanazo Me provocó Cuidado que lo va a matar Y terminemos Tome Aquí tiene tres mil dólares para el pasaje en avión Y el resto para ustedes Para nosotros, Tomás Vaya al pueblo Siete Muertos Y rómpale las costillas a Richard Para que mi hermano pueda volver a su pueblo Y no olvide de ir con armas No me hace falta llevar armas Pero por la duda había una granada de manos y un martillo Al Richard ese lo mato A mí me gusta que me provoquen Solo pensar que me voy a pelear Se me va la mano Agarra y la que se me va Agarra y la que se me va Se me fue la otra A siete muertos me voy Donde los hombres son guapos Y al que me llegue a mirar Lo doy vuelta de un sopapo Me miró Y al que me llegue a mirar Seguid miedo a cantar A ver, deme un vino seco No hay seco Entonces me lo he mojado Ríase Ríase mejor ¿De qué se ríe? De lo que dice usted De mí no se ríe nadie Oiga ¿Qué pasa? Le vendo este revólver ¿Cuánto cuesta? Cien dólares Acá están los cien dólares Vengan los cien dólares Venga el revólver Arriba la mano Vengan los cien dólares Y anda que te mato Por ahí la mano así que me voy a dar algo Acá, acá Que vos mismo te estás dando Andá Este Es una linda compra del país Grandote revólver Yo le tengo que preguntar algo Ando buscando a un tal Richard R. Richard Richard R. Richard Richard R. Richard Y la R del medio ¿Qué quiere decir? Richard El tipo se llama Richard 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 Hermano de Burton 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 Entre los dos forman Richard Burton Usted Ríase 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 Más fuerte ¿De qué se ríe? De lo que usted dijo De lo que yo dije De mí no se ríe nadie Tenga cuidado Porque soy guapo yo Usted busca a Richard R. Richard Sí, señor Es el matón del pueblo El más corajudo Ahí lo tiene Ven acá A ver si con él Se anima a hacerse el guapo Pero que si me animo Para mí este tipo Es cosita suelta Huesito para el perrito Perrito, siéntese Alcáceme ese plato Que está arriba Del mostrador En el mostrador Hay cuatro platos El Que es blanco Todos son blancos El redondo Todos son redondos El que tiene pochoclo Todos tienen pochoclo Este es el que yo quería No le dije Conmigo no tiene cómo empezar el tipo Y ahora le voy a meter un par de zapapos en la samígdala Para que no le corte la sonija a la gente Y de aquí a los chanchos Ahora vamos a hacer lo mismo Pero al revés Alcánceme ese vaso que está sobre el mostrador Sobre la mesa Hay cuatro vasos El de boca redonda Los vasos tienen la boca redonda El que es de vidrio Y el chiste se lo hice antes Yo, mijo Todos son de vidrio El que tiene whisky Todos tienen whisky Este era el que quería Y ahora vas a salir de acá bailando la bamba ¿Yo bailando la bamba? Sí Ay, mi madre, qué fenómeno Me reventó tres a bañón el tipo Y me ha partido un callito rompenáilon ¿Qué le pasó? Nada que me sacó de ahí Esperante, buscame la granada de mano Ahí se le cayó algo Con menor gracia, viejo mía Que son los peligrosos Nada que tuve un problema con Richard Richard, Richard Que me sacó a los tiros ¿Y cuál es Richard? R. Richard ¿Cómo dijo? ¿Cuál es Richard? R. Richard Váganse a un lado El que está parado en el mostrador En el mostrador hay cuatro tipos El que tiene el sombrero pues Los cuatro tienen sombrero puesto El que tiene el pañuelo al cuello Oiga, los cuatro tienen el pañuelo al cuello Espérese un momentito El que explosó Ese Soy Pepe Galleta Único guapo en Y Aguda A